Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Maxi Micro, mi recomendación cultural para difusión parlante. El Amante es una película francesa estrenada por Jean Jacques Anod en 1992. La homónima novela de la guionista y cineasta francesa Marguerite Duraz, autora de Hiroshima Mon Amour, nos relata la historia de una aventura sexual secreta y apasionada que envuelve a una joven francesa y a un hombre asiático. Cita en los paisajes de la exótica indochina de 1920. La adaptación llevada a cabo por el ambicioso Jean Jacques Anod, el director de El oso y El nombre de la rosa, recurre a los típicos elementos de la fantasía erótica más común. Tensiones entre colonizados y colonizadores. Intimidad furtiva entre extraños separados por edad, raza y convicción. La convención social rompe el tabú, elevando el listón del modo. Pasiones intensas y familias cerradas culminan un ejercicio que desciende a una neblina de culpa y amor no correspondiente. Anod ilumina la cinta con buen gusto, mientras escenas subidas de tono estimulan nuestra imaginación. La delicadeza de los cuerpos posándose trama a los pormenores de un relato decididamente sexual y naturalmente fotógrafo. Las escenas de sexo generaron controversia inmediata por su nivel de osadía, sin dejarse caer en la obsolescencia a casi tres décadas de su estrella. Soy Maxi Curcio y esto fue Maxi Micron, mi recomendación cultural para difusión parlante. Los espero en la próxima emisión.